...que Tacna tanto necesita. La dignidad no se puede dejar de lado. La dignidad corresponde a los pueblos y vamos a hacer respetar a Tacna como Tacna. La dignidad que su historia ha hecho que tenga un lugar especial en la historia del mundo. La dignidad que cada uno de sus ciudadanos y el respeto que se merecen. Queremos, sí encontrar soluciones a los problemas. Queremos hacerlo en la mejor de las maneras. Por eso, nuevamente reitero a aquellos que insisten y tienen oídos sordos. Ya se ha probado en muchos municipios y en la municipalidad también es voluntad del Consejo Municipal. Si han venido aquí algunos para tratar de entorpecer ellos se van a llevar también igual una decepción muy grande porque así como quisieron impedir esta muestra cívica generosa del pueblo de Tacna creo que la mejor respuesta ha sido su asistencia, hermanos. Por eso agradezco a todos y cada uno de ustedes esa responsabilidad, esa entrega, ese patriotismo y la búsqueda permanente y que los guiemos por el mejor camino y el camino de la solución a la tranquilidad y el derecho a la vida a la salud que se merece el pueblo de Tacna. ¡Viva Tacna! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Gracias a todos y cada uno de ustedes!